Pido a causas... ¡Eh, si tú quieres ser un super ché, super ché! ¡A tolico se mueve el cortito! ¡Pegadeo! ¿Qué vamos a preparar? Milena, date. ¿Date qué? Dale pues. Ah, agarramos un bobo y empezamos a mezclar. Ok, vamos a añadir... Pásame. La harina, ya va, vamos a añadir primero la harina. ¿Ese es el azúcar? ¡Chacha! No, esta es la harina de trigo, esta es el azúcar. Le echaste un poquito nada más, nadie vio. ¿Arepiento dulce? Por favor. Los huevos. Los huevitos. Posturas de gallina. A ver, a ver. Mantequilla. Ahí está la mantequilla. Y comenzamos a mezclar. Vamos a echar un poquito de agua, ¿no? Porque si no va a quedar muy espesa. Ya, ya, ya. Ya, ya. Vamos a mezclar. Y con margarina también sirve. Vamos a mezclar nada más con una sola mano porque Milena, vuelvo y repito, casi... Te machuqué. Me mocha. No, no, me machucaste, casi me mocháis un dedo. Bueno, para que respetes después... Te va a quedar una masa. Te va a quedar una masa como la que está aquí. Sácala, sácala, para que la vean. Aquí ya la voy a sacar. Lo que pasa es que primero, antes de sacarla, vamos a poner un poquito de harina de trigo acá para que no se vaya a pegar en la mesa. Ya, vamos a quitar esto para que vea el camarón. Ah, así. ¿Ok? Muy adherida. Esto lo pueden hacer solo una, Andrea, donde ustedes prefieren dar un pedacito. La batidora. Porque aquí hay mucho... La batidora. No, pero con el azúcar, ¿sabes? Se deshacen las almuerzas, se cena. Estirada. Repáramos a cubajir, repáramos... ¡Manuella! ¡Manuella! Una negra. Ok, y ahora vamos a darle... ¡Ay, ayúdenme! Con el rodillo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desastre! Imagínense que esto va a quedar bien arrodillado. Bien estirado con el rodillo. Se hacía un chiste con lo del rodillo. Bien malo, por cierto. No lo podemos arrepentir. Después cortamos con esto un pedazo de masa, así. Con un molde, lo que pasa es que él es un poco sutil, como ustedes lo conocen. Lo ponemos en la... Así, redondo. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué desastre! Imagínense que esto es redondo. Los pueblos del sur de Neida. Y lo ponemos en el Budare, así. Y al rato... ¡Te van a quedar así! ¡Ay, porque está bien arrodillado! ¡Guau, igualito, ¿no? ¡Qué belleza! ¡Iguadito, igualito! ¡Sacé sus conclusiones! Recuerdo los champiñones, las cruchas. Esta es la magia de la televisión, y si hablamos todos, no nos vamos a entender nunca. Pero bueno, tenemos...